bueno vamos a pintar una pintura al óleo vamos a hacer un pueblo mexicano voy a pintar un oil paint pintado con los dedos y los dedos este es un oil paint titanio white blanco titanio azul ceruleo es sobre azulejo cerámica 8x12 8x12 pulgadas centímetros centímetros 20x30 centímetros ok vamos a hacer el reflejo es el reflejo del sol ok vamos a hacer vamos a hacer el mar vamos a hacer el de si ok vamos a hacer el mar con pinturas de aceite pintura al óleo blanco titanio azul turquesa revolver muy bien ok 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 vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer los arbustos pequeños pequeños ahorita todavía no se sabe que es pero en un momento lo sabrán tranquilo pequeños los árboles hola hola tenemos el árboles oh tenemos un par de ahí bien 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 es divertido entonces vamos a hacer el cárdo ahí vamos a poner el córdo esta es un par de ahí wow esto va a ser un jardín mexicano con c a dedo en el fondo que lo pones en facebook sí yo lo veo sí sí a la a la diferentes sociales y en mi pétrofé yo trabajo también en la canvás gran la canvás la canvás es este la canvás es muy bien pero si es nuevo o si no es nuevo no es muy bien es muy bien es un pequeño es un fruto digamos todo con el Bello Pagerado y el sensor son 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 paparazzi paparazzi this is gonna be a mexican house mexican village paparazzi oh tipo felipe no ok 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 windows windows this is the window ok 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 where are you guys from? Quebec Canada no Paris no France no no Franca no no not France France no family Canada Canada okay ok 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 Buses, plantas, yeah. hola hola eres el mejor gracias me ven carlos me ven, tengo mi canal de YouTube si demas entrepintando tenemos más peinos por $30 Estas son tiles. Median size $20. Es todo hand-painted, finger-painted. También tenemos la canvass. La canvass, yo lo hago en mi estudio. Yo lo hago con brushes y diferentes herramientas para hacer cosas más realistas. Pero todavía es porque es hand-made, ¿no? No machines, no reproducciones, no posters, no made in China, no Japan. Original here, mexican. ¿Verdad? ¿Verdad? No está bien, está perfecto. Gracias, hay pequeñas rojas aquí. ¿Verdad? No está bien. No tenemos Scarf Lime. Se tienen unrito para la tarjeta. ¿Verdad? No tenemos una otra tarjeta. Los detentados para las tarjetas. ¿Verdad? ¡Suscríbete! También puedes Paparazzi Paparazzi Mexican La casa mexicana Ok, little shadow Little El techo El techo El techo How do you say in English? Techo Ceiling Ok 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 Alright Little flowers Ok Little bushes The weeds Ok, maybe little rocks Little rocks Little rocks Piedras Rockas Little rocks Little rocks Thank you Great Great Mexican Mexican Yeah Look at Isn't that awesome? Ok Looking good Looking good Looking good Another house We are going to make Very beautiful Thank you very much Finger painting Thank you Thank you very much This is oil paint Paint on ceramic tile Everything is with the finger and the fingernail Everything is with the finger and the fingernail This technique Because The small one Yeah The small one Everything The tile Canvas I use brushes and different tools to make realistic things But finger paint I just use my finger and the fingernail Yeah And what I paint here for the people Right now I'm doing a Mexican fishing village Progreso It's around 2 hours from here It's a little town Fishing town The Mexican people live from the fish Go fish everyday Paparazzi Paparazzi Ok the shadow Ok Alright Leave it like that Nice Looking good Looking good me gusta, me gusta, me gusta, es 24 horas, vamos a dar un buen wrap para transportar voy a poner el piso en el piso, y el piso tiene diferentes precios pero alrededor de $80, el piso mexicano ¿Dónde están ustedes? Canadá, muchos de los de Canadá ok We had a bad summer, summer was bad, so everyone is coming to Mexico, that's nice That's good, So reflection Here we go, with the... Hey Diana, off straight Ok, we use a nail to do a straight rain ¿Qué es eso? es muy mexicano, diferente ok, ahora vamos a hacer un árbol, un árbol en este árbol, me gusta poner un pincel en este pincel va a ser un árbol un árbol, un árbol, un árbol, un árbol un árbol, un árbol mexicano, los árboles mexicanos son muy grandes porque ellos, en la época, ellos usaban ir a las windows y cantar las serenatas solo en la ciudad y aquí en la ciudad no tienen estas windows en la ciudad, en la ciudad, muchas flores son más naturales muchas flores en la ciudad en la ciudad ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, we got the finger painting. This is oil paint, kind of ceramic tiles. This size is only $30. You can clean it a little bit with baby weights. Looks very nice also because we're painting on tile. That way it looks very bright and because it's oil paint. Thank you, sir. You're welcome. The medium size is $20. Yeah, $20. We'll give you a hanger for you can hang it in the wall. We'll take $15 for that one. We'll take $15 for that one. Thank you.